Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El día de hoy hablaremos sobre uno de los elementos narrativos que consiguieron sobrevivir desde el episodio 8, Los Últimos Jedi, para así repercutir de una enorme manera en la historia que nos contó el episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Y nos referimos claro a esa colección de textos sagrados de los Jedi que se encontraban en el interior del árbol de la Fuerza Uneti en el planeta de Ak-Tob, donde también se ubicaba el primer templo Jedi. Una colección de 8 tomos distintos que la chatarrera Rey, siguiendo sus instintos, robó rescatándolos de la destrucción que pretendía hacer el maestro Luke Skywalker, esto claro en Los Últimos Jedi. Y fue así que en uno de los últimos planos del filme vimos cómo Rey había resguardado los textos Jedi a bordo del halcón milenario. Sin embargo, estos textos sagrados de los primeros Jedi que el maestro Skywalker pudo recopilar a lo largo de su peregrinaje y sus décadas de viajes, se volvieron a partir de la batalla de Kredi del entrenamiento de Rey con Luke Skywalker en grandes pilares fundamentales para crecer en la Fuerza y para que Rey pudiera tener un conocimiento mucho más amplio de la Fuerza misma, ahora que no tenía un maestro experimentado como Luke Skywalker consigo. Algo pues que tuvo que suplir parcialmente Leia Organa como figura mentora. Todo esto pues está muy bien retratado en el episodio 9 en diferentes momentos, tanto con las meditaciones de Rey, su sable reconstruido o hasta esa referencia, que la propia Rey nos trae cuando descubrió más sobre los Seed Wayfinders precisamente mostrando los textos antiguos de los Jedi. Y mucha de la información contenida en estos libros, sus historias, aprendizajes o incluso cosas que pudo obtener Rey de ellos se explican a profundidad precisamente en el diccionario visual del episodio 9 El Ascenso de Skywalker. Uno que nos da un panorama muy claro que une perfectamente bien ese legado antiguo de los Jedi, tanto con los episodios 8 como con el 9. Es por eso, Masters, que aquí revisaremos a profundidad lo que contenían esos libros, explicando todos los detalles que nos aportan estas fuentes. Y entrando de lleno en materia, un dato muy interesante es el valor incalculable que tenían los 8 tomos hechos de pulpa obtenida de la corteza de un árbol luneti. Un árbol que si lo recuerdan, Masters, es en sí mismo un ser sensitivo a la fuerza, y que explica muy bien cómo estos tomos han sobrevivido por miles de años. Esto claro, hasta llegar a los días del episodio 9. Este tipo de árboles tenían una relación milenaria con los Jedi, porque en el canon estuvieron antes en los templos cenosos o también en Coruscant, como lo vimos claramente en Clone Wars. Aunque claro, un ejemplar mucho más viejo era ese de Ark Toh. Aunque cabe señalar que Rey comprendía que, como el maestro Yoda le había dicho a Luke en su escena en los últimos Jedi, estos textos pues no representaban una verdad única literal, ni tampoco explícita de cómo eran en sí los primeros Jedi o cómo debían de ser los Jedi futuros. Pero estos tomos incluían una serie de principios, al igual que pasajes históricos y una guía para todos aquellos que seguían la senda del lado luminoso de la fuerza, con enseñanzas y diagramas hechas por las primeras generaciones de los Jedi. Esto, por ejemplo, está muy bien retratado en la serie de cómics de Poe Dameron, cuando C-Triple empezó a traducir algo de ellos a Rey. Aquí justamente el droide dorado le explicaba a Rey que la fuerza era la luz y la fuerza también era la oscuridad, pero que los Jedi escogían la luz por todo lo que ésta revelaba. Este tipo de pasajes eran los que decían en estos textos antiguos. Pero aquí vale la pena aclarar algo, Masters, ya que aunque el Diccionario Visual sí nos especifica que eran ocho los tomos que comprendían esta biblioteca de textos antiguos sobre los orígenes de la Orden Jedi, y aunque se mencionan varios puntos que Rey aprendió de la biblioteca en general, solo existe una descripción detallada de cuatro títulos de manera precisa, esto claro de ese total de ocho volúmenes, siendo justamente los cuatro títulos los siguientes. Por un lado las crónicas de Bruce Boo, después el Ramagón, así también como el Ionómica, el cual estaba dividido en dos tomos distintos, el Ionómicum 1, también llamado primer volumen, o también el Ionómicum 2. Cabe señalar que los otros cuatro tomos no mencionados bien podrían ser extensiones de los primeros dos mencionados, es decir, las crónicas de Bruce Boo o el Ramagón, o bien puede ser textos completamente diferentes que no conozcamos a explorarse en contenidos futuros como cómics, videojuegos o otras series. Pero también el Diccionario Visual no relata que la mera existencia de esa colección de los textos Jedi y en el Cuartel General de la Resistencia en el planeta, Jan Kloss, contrastaba con todos los dispositivos tecnológicos capaces de albergar datos arraudales, y que incluso en el Templo Jedi en Coruscant habían existido una gran serie de holocrones con gran parte del contenido de dos de esos ocho tomos, esto en referencia a los dos volúmenes del Ionómica. Aunque claro, existieron hasta antes de la caída de la Orden Jedi, por lo que esta biblioteca era preservada por Rey, teniendo mucho cuidado de protegerla de la humedad de la jungla de aquel planeta con un campo activo repelente. Aunque también se nos señala que bien podrían haber sido un último registro de estos conocimientos, por lo que se nos especifica que Rey había almacenado un escaneo completo de todas las páginas de los ocho tomos en la memoria de R2D2 para así salvaguardar todo este conocimiento. Algo que en realidad era muy pero muy importante, Masters, porque sabemos que todos los holocrones y demás reliquias que consiguió Luke en sus 30 años pasados para reconstruir a los Jedi terminaron ardiendo con la enorme explosión que hubo el día que él y Ben solo se separaron. Y hablando del popular droide astromecánico, tenemos como dato curioso que su fiel compañero, precisamente C-Tripio, fue el primero que le ayudó a Rey con la traducción de estos textos horas después de la batalla de Krayt. Unos que además de estar escritos en diversos lenguajes arcaicos muy anteriores al lenguaje básico de la galaxia, uno de ellos contenía el tionés, que casualmente se escribía de manera vertical. Y como lo vimos anteriormente en lo que tradujo Tripio, en la escritura de estos volúmenes los conocimientos tampoco se expresaban de manera directa o entendible a simple vista, sino que contenían múltiples metáforas así como poemas o figuras metafísicas, siendo así pues difícil separar la historia del mito. De hecho, gracias al diccionario visual ahora sabemos que lo que le ayuda a traducir C-Tripio fue tomado del libro de las Crónicas de Bruce Buu, que también curiosamente es de donde Rey aprendió la habilidad arcana de Sanación a través de la Fuerza, la cual fue la que le permitió reforjar el sable de los Skywalker y su Cristal Kyber Azul precisamente al curar ese Cristal Kyber por medio de la Fuerza, uno que se había fragmentado en su enfrentamiento contra Kylo Ren en los últimos Jedi. Y como seguramente saben, Masters, esa misma técnica, aunque de una forma mucho más avanzada, es la que Rey termina utilizando para transferir energía vital de la Fuerza y así sanar a la serpiente en el desierto de Pazana, al igual que posteriormente a Kylo Ren en el episodio 9. Esto claro, como lo vimos en las ruinas de la Estrella de la Muerte en la luna oceánica de Kevbeer dentro del sistema Endor, lo cual nos habla de cuál raro y único era todo este conocimiento. Pero también hay que mencionar otro aliado importante para Rey para descifrar esta mina de conocimiento antiguo de los Jedi. Justamente él fue un historiador de la galaxia, Bumon Keen, personaje cuyo actor es Dominic Monaghan, un viejo amigo de J.J. Abrams, que seguramente recordarán como Merry en la trilogía de El Señor de los Anillos. Keen, antes de unirse a la Resistencia, había dedicado toda su vida a estudiar varios lenguajes antiguos, siendo claro un experto en nueve lenguas, además claro del basic que se hablaba en la galaxia, incluyendo con esto cuatro lenguajes que habían desaparecido. Bumon, pues, también había estudiado más de la historia detrás de los Jedi y de los Sith, llevándole su pasado a viajar por muchos mundos malditos como Malacor, Moravan o Devaron. Por lo que su aportación no solo nos daría en el episodio 9 una perspectiva mucho más amplia sobre cierto secreto sido de cómo Palpatine por medio del lado oscuro pudo aún estar vivo, sino que él mismo, como un miembro de la Resistencia, le permitiría a Rey descifrar ciertos fragmentos de oscura densidad en estos tomos, de los cuales, claro, seguramente había varios de ellos en el segundo tomo que nos presenta el diccionario visual, el Ramagón, el cual en su portada tenía una representación de un ojo viviente tallado sobre una arcilla de un rojo carmesí, extraída precisamente de las regiones desconocidas de la galaxia. Y se nos cuenta aquí que el tomo original del Ramagón había sido destruido 5.000 años atrás. Sin embargo, el maestro Luke Skywalker encontraría esa copia que ahora estaba en posesión de Rey, esto claro mientras el Jedi exploraba las ruinas subterráneas del antiguo templo Jedi Enosus que fue destruido. El Ramagón, pues, contiene cuatro variadas y conflictuadas historias sobre el origen del cosmos y de la fuerza misma, así pues como los preceptos derivados de dichas narraciones. Y otro contenido importante en este mismo tomo es la descripción de los Sith Wayfinder, así como una crónica de la existencia del planeta Sith de Exegol. Y curiosamente, en esas mismas páginas había notas de puño y letra del maestro Luke Skywalker, incluido, claro, el diagrama que llevaba hacia el planeta de Ag-To. También aquí se incluía una narración de su búsqueda por este artefacto, así como su preocupación por lo que pasaría si cualquiera de los dos Sith Wayfinder caían en las manos equivocadas y permitían a alguien dar con ese mundo Sith de Exegol. Lo que implica, claro, que Rey en la película es capaz de entender, gracias a la información del espía de la Primera Orden, para qué exactamente el líder supremo Kylo Ren utilizaría el Sith Wayfinder y a dónde, claro, llegaría con esto. De hecho, como otra cosa curiosa, Masters, se nos explica también que la brújula Jedi que Luke Skywalker encontró de joven en la bóveda de Palpatine en el sistema Pilio, como lo vimos ahí junto con Del Mico en la campaña del videojuego Battlefront 2, y que casualmente la seguía teniendo el maestro Jedi en el episodio 8 en Ag-To, era en realidad un artefacto muy similar a los Sith Wayfinder. Pero esto, claro, desde el punto de vista de los Jedi. Un artefacto pues hecho para navegar por la galaxia a lugares que solo eran propios de los Jedi. Fue así gracias a este artefacto Jedi con el cual se nos corrobora que justo Luke Skywalker pudo encontrar el camino desconocido hacia el sistema Ag-To para aprender más del origen de los Jedi y de la fuerza misma. De hecho, los 8 volúmenes de esta biblioteca de textos Jedi habían sido recolectados por el propio maestro Luke Skywalker en sus múltiples viajes a través de la galaxia, algo pues que también se nos ha referenciado brevemente de diversas maneras en el canon tanto en libros como cómics. Pero avanzando en la descripción de los dos volúmenes de La Ionómica, el diccionario visual primero nos habla del historiador y maestro Jedi Ree Lee Howell, el cual es un personaje de un Jedi antiguo recién introducido en el canon. Y estos dos volúmenes de La Ionómica eran un compendio de códices, correspondencia y apuntes diversos, los cuales se habían ampliado a través de diversos autores que adherían más parte a los textos. Incluso se puede apreciar en el segundo volumen que este tenía dos lomos fusionados para extender su contenido. De hecho se nos explica que existía un gran rumor sobre un supuesto tercer volumen de esta serie de La Ionómica, el cual pues había sido objeto de un gran escándalo para la Orden Jedi, y esto pues apenas 300 años antes de la saga de los Skywalker. Lo cual a mí me parece que podría ser otro guiño muy bien escondido de esa época de la Alta República, como indica aparentemente el Project Luminous, que presumiblemente veríamos en una futura serie de películas que según fuentes muy confiables iniciarán a partir de 2022, pero previamente mostrándonos varias novelas y cómics sobre esa época. Pero hay en estos múltiples apuntes contenidos muy importantes relacionados a las partes más profundas de la fuerza en estos dos volúmenes, ya que justamente hay dos teoremas estrechamente relacionados entre sí, que se conectan a su vez con las dos series animadas de Clone Wars y Rebels. El primero de ellos se titula El Teorema Sin Resolver del Maestro Thorpe, quien era supuestamente un antiguo maestro Jedi que había puesto este problema para que los aprendices Padawan reflexionaran sobre una paradoja en forma de acertijo que contemplaba una ruta trazada en el hiperespacio, un acertijo que curiosamente había sido resuelto anónimamente, completando así el teorema del Maestro Thor precisamente con las fases de Mortis, que como seguramente recordarán Masters nos lleva a aquel interesante arco de la serie de Clone Wars donde Anakin Skywalker, Ahsoka y Obi-Wan viajaban hasta el misterioso planeta de Mortis, hogar pues de las deidades nombradas como el padre, la hija y el hijo, es decir, deidades que representaban al balance o a la fuerza misma, y también a su vez al lado luminoso y al lado oscuro. Y visualmente, según se aprecia en la imagen de este manuscrito, hay una serie de trazos similares a los ciclos de la luna, que bien pues podrían representar esa batalla eterna entre la luz y la oscuridad, o ese gran juego cósmico de la fuerza misma, con el objetivo pues de eventualmente tener balance. Y existe aquí una anotación de este teorema, obra del Maestro Jedi Odhan Ur, quien inicialmente había aparecido en los cómics de Legends y de esta manera ha sido canonizado. El segundo teorema Masters en este caso es anónimo, y se titula el Teorema de los Mundos Encadenados, que también es nombrado como el Teorema del Mundo Entre Mundos, o también el Teorema de la Dispersión de Emergencia, lo cual claro nos ata a la serie de Rebels, concretamente a ese arco cuando el joven Ezra Bridger fue capaz de abrir la entrada de un antiguo templo, en cuya fachada además había mosaicos vivos con las representaciones de los tres personajes del arco de Mortis de Clone Wars, un portal pues que unía todo el tiempo y el espacio, donde toda la historia de la saga se interconectaba. Uno que si lo recuerdan aprovechó Ezra Bridger para salvar la vida de Ahsoka Tano, interviniendo en el combate que la no Jedi había tenido contra Darth Vader, y que en una versión distinta de esta historia ella había perdido. Curiosamente aquí también el emperador Palpatine usó la alquimia así para intentar apoderarse de ese mundo encadenado, para controlar todo el tiempo y el espacio en esta galaxia. Esto claro es muy importante porque se nos corrobora que los Jedi antiguos ya conocían la existencia de este mundo entre mundos precisamente por estar escrito en este teorema. Lo interesante pues es que el hecho de que Rey conozca estos dos teoremas con la ayuda de C-Tripio y B-Monkeen abre la puerta para, por qué no, futuros cruces entre las líneas del tiempo de las series animadas y las series live action, como ya empezó a hacer Lucasfilm en sus series de Disney Plus con el Mandalorian Masters. Habrá claro qué esperar para ver qué más sucede. También existen aquí algunas cuestiones interesantes como diagramas sobre los sables de luz, así como una descripción de notables bestias originarias del planeta Titan. Un mundo que si lo recuerdan aparece ya en los cómics de la Doctora Afra y que fue el planeta original en el universo expandido donde precisamente se originó la Orden Jedi antigua. Claro, un último dato pero no menos importante, tiene que ver con esa escritura vertical que mencionamos llamada como el Teonés, una que es cortesía del maestro Jedi Mott Corbett. Dicha edición es parte de un dictamen que se titula Lo que es en presencia a esa ausencia. Este dictado pues es una referencia a uno de los primeros borradores del guión de George Lucas de la película original de Star Wars allá en los 70's, donde curiosamente ahí aparecía un personaje llamado Dick Starkiller, hermano de Anakin Starkiller, ambos hijos de Kane Starkiller. Y justo se menciona aquí en el diccionario visual al joven Dick, el cual había sido capaz de resolver el dictamen del maestro Corbett, uno pues de los pasos iniciales para la educación de los Jedi Bendu. Curiosamente pues, toda esta historia fue adaptada para un cómic de Legends creado por Dark Horse Comics y publicado en 2013 Masters. Sin embargo, con esta inclusión en el diccionario visual, también se canoniza al maestro Jedi Mott Corbett, y claro, todo su curioso dictamen hacia el creador de la saga. Y una conclusión importante que engloba a toda esta colección de textos de los que la Jedi Rey Skywalker continúa siendo guardiana luego del final del episodio 9, es que esto es la base misma original de la Orden Jedi, pero de la cual pues se debe aprender para el balance. Así pues como la comprensión de que dicho balance entre ambos lados de la Fuerza no es permanente ni estacionario, algo pues que es bastante notorio porque este ha sido el gran sentido de la historia de la saga Skywalker en los últimos 60 años en esa galaxia de Star Wars. Además, claro, no nos olvidemos de los murales del Templo de Acto con el primer Jedi, el cual siempre ha sido retratado en completo balance entre los dos lados de la Fuerza, lo cual es un claro indicativo que los Jedi originales estaban en balance entre los dos lados antes del gran sisma que ocasionó que se dividieran los Jedi y los Sith, algo pues que fue exactamente lo que pasó en el antiguo universo de Legends cuando los Jedi se dividieron en Jedi luminosos y Jedi oscuros, lo cual a la postre daría la creación de los Sith. Pero con todo esto pues hay también otra revelación importante relacionada a los textos antiguos y al final de la saga. Esto cuando el fantasma de la Fuerza del Maestro Yoda le dice al confundido Luke Skywalker durante el episodio 8 sobre que no había ningún conocimiento en estos textos que la joven Rey no tuviera ya consigo, algo pues altamente relacionado con ese mantra que Rey recitaba al principio del episodio 9 sobre que estén conmigo, algo pues que también se relaciona a esa magistral secuencia donde todas las voces de los Jedi de antaño acuden al auxilio de Rey, esto claro en el clímax del ascenso de Skywalker, lo cual nos habla del enorme crecimiento y el gran logro de Rey que obtuvo mediante todo este conocimiento antiguo a su disposición. Y creo, Masters, que en algún punto de esta década sabremos más de la historia y de la evolución futura de la Orden Jedi posterior claro a los eventos de la saga Skywalker, al menos personalmente así me parece por muchas de las señales que ya se nos han dejado ver hasta el momento en el canon actual. Habrá claro que esperar. Pero si también te interesa conocer más de esa historia con 13 datos únicos y raros en la vida de Rey desde su origen hasta que se convirtió en toda una Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.